Entramos al purgatorio. Esta es la entrada. Por el purgatorio. Abram, a la izquierda. Por aquí, por aquí. Por ahí, por ahí, muy bueno. Por aquí, fofó. ¡Vamos, Harvey! ¿No ves la marca o qué pasa? ¡Venga! ¡Suéltate! ¿También tú? ¿Venías con lo vato? ¿Ves? ¿Ves? Este venía con lo vato. ¡Vamos! Bueno, ahí abajo si eso paráis. Resto, resto. Resto, fofó. Por ahí. Por ahí, por ahí. Seguimos por el purgatorio. ¡Vamos, purgantes! ¡Aquí baja! Ahí va Bram con una moto. ¡Cuidadín, cuidadín! ¡Quieto, lodo! ¿Te gusta, Harvey? ¡Vamos, suelta un poco! ¡Suelta! ¡Venga, suelta! ¡Vamos, seguís! ¡Muy bueno! Ya verás qué bonita es abajo. ¡Aquí, Carlos! ¡Hay que girar ahí, por ahí! ¿La ves? ¿La ves, no? Sí, sí, para abajo, ahí. ¡Ahí, ahí! ¡Venga, suéltate! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Dejar espacio, dejar espacio! ¡De frente, de frente! ¡De frente, ahí! ¡Ahí, ahí, fofó! ¡Vamos! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita! ¡Que va Bram ahí la máquina! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Muy bueno, Bram! ¡Muy bueno, Bram! ¡Muy bueno! ¿El Harvey? ¿Ves cómo se mete el Harvey? ¡¿Cómo se mete el Harvey?! ¡Ahí va! ¡Yeah! Pues nosotros le damos de frente, por la derecha. ¿Tú ves qué piedras? ¿Sabes? Nosotros subimos de frente, por la derecha. ¡Oh, Dios, tío! Desde luego, desde luego. Bueno, no voy a grabar más, porque igual, si no, luego no baja el personal. ¡Cabrón! ¿Ahí? Sí, señor, Abraham, ¿cómo baja? Es una máquina. ¡Aquí viene el Harvard Cauchoupín! ¡Casi no se le ve! ¡Vamos, Cauchoupín! Acabas conmigo. No tiene nada aquí. ¡Sin miedo! ¡Cauchoupín! Vas estorbando. Vas estorbando. ¡Quítate de ahí! Que vas estorbando. Deja pasar a la gente. ¡Vaya ritmo! ¡Adobe! Os está estorbando este. No os deja pasar. ¿Por dónde? Por encima. Esperad que pase el torpe ese, que estoy ahí estorbando. Esta se pasa toda entera. Los escalones. Abraham, el máquina. Ahí viene. Muy bueno, muy bueno, Abraham. Casi me come. Casi me come. Muy bueno. Es una máquina. Muy bueno, Abraham. Muy bueno. La bajadita, que tiene mucha tela. Muy bueno, cuidado. Muy bueno. ¡Dios! ¡Hostia, tío! ¡Demasiado! ¡Me cagó en 10! ¡Hostia, colega! De impresión. De impresión. Muy bueno. ¡Puta locura! Yo por aquí... Ahí están. Eso lo bajó a Abraham como una moto. Me dejó alucinado. Bajó alucinante, tío. Es que es eso. Venga, suelta. Suelta. Muy bien. Venga. No se ve muy bien, porque es casi de noche. Pero bueno. Se aprecia... A mí no me es grave. ...la bajada. El Harvard... A mí no me es grave. Se va a subir ahora a la bici... Y se va a pegar una opción que... Vamos a tener que llamar al señor puntero... ...pa que le ponga los puntos en los dientes. Muy bueno, Harvey. ¿Cómo te metes? Abraham es una máquina. Ahí va Abraham. Para que veáis... ...que se baja. Sí, señor, Abraham. Sí, señor. Dios, qué máquina estás hecho, tío. Muy bueno. Muy bueno, tío. Muy bueno. 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 Muy bueno.